Cada tarde la comunidad franciscana que vive en el convento junto al Santo Sepulcro recorre en procesión en el interior de la Basílica los lugares de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y junto a ellos, cristianos locales y peregrinos. En cada capilla, un momento para recordar los acontecimientos de la redención de toda la humanidad. Una procesión muy apreciada por los peregrinos y que hoy cobra un significado muy intenso. Al final de la celebración, Fray Estefan Milovich, presidente de la Comunidad Franciscana del Santo Sepulcro invitó a todos a un momento de oración por la paz en esta tierra, una vez más atormentada. Oremos de manera particular por esta tierra atormentada, tierra santa para que las personas que la habitan puedan vivir unidas. Desde hace más de siete siglos, los franciscanos, ya sea en tiempos de guerra de excavaciones, de trabajos o de paz han visitado diariamente los lugares de la pasión de Jesús el lugar donde fue crucificado, murió en la cruz fue sepultado y resucitó y luego se apareció a sus discípulos la Virgen y María Magdalena. Hacemos presentes los acontecimientos de la historia de la salvación desde este lugar al final de la celebración rezamos frecuentemente por la paz pero en este día hemos querido que nuestra oración por la paz esté particularmente orientada a la paz en el mundo como siempre lo hacemos, pero de manera particular por esta tierra que en este tiempo es torturada una vez más. Es un deber de los frailes que están en la basílica desde hace más de siete siglos orar por el mundo entero desde aquí Cristo resucitó desde aquí ganó el mundo no tenemos miedo porque Él es el ganador pero aún así queremos que toda la gente pueda vivir en esta tierra en paz y con seguridad. Desde todos los santuarios de Tierra Santa se eleva al cielo un grito de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!